Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Y hoy estamos estrenando un nuevo look. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me pinté el pelo ayer en la noche. Quedó muy rojo. Bueno, si me estás viendo, me estás viendo. Si me estás escuchando, ¿por qué no ves el podcast? Está más padre en video. Hoy todo esto ha sido una situación inesperada. Yo para esta semana pensaba sacar otro episodio que grabé ayer. Hoy es miércoles. El podcast sale hoy en miércoles. Y por lo regular me gusta grabarlos desde una semana antes. Pero esta semana la vida sucedió y no tuve chance, no tuve oportunidad. Entonces lo estaba grabando ayer martes. Y empecé con la idea de grabarles un episodio de básicamente cómo funciona el universo. Y estuve planeándolo como dos días, estructuré mil cosas y así. Pero ya que me senté a grabarlo, me di cuenta de que, wey, estos son muchos episodios. O sea, es demasiada información para meterla solo en un episodio. Y sentí que no estaba teniendo la elocuencia que quería tener con ese tema. Y este año mi filosofía ha sido mucho, y sí se los he platicado, que las cosas done are better than perfect. O sea, que lo hagas es mejor a que esté perfecto. Pero para ese tema en específico, no. De que ese tema en específico sí quiero que esté lo más perfecto que pueda. Dentro de que nunca nada es absolutamente perfecto. Pero, total. Estaba grabando. Llevaba, no sé, unos diez minutos y dije, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Entonces luego, luego fue como, ok, pivotear. De que déjame hablar de otra cosa. O sea, y empecé a grabar otro episodio. Pero compré una cámara nueva, y ayer la estaba probando. Y no sé qué pasó, que no se grabó como quería. O sea, como que se grabó en slow motion. Entonces ayer en la noche, porque aparte también tuve como mil cosas en el día. O sea, mis tiempos no estuvieron como generalmente están para toda la gestión del podcast. ¿No? Operaron a mi mamá. Este, me quedé con ella en el hospital. Ayer fui por ella. La llevé a su casa. Etcétera. Entonces, en la noche que me siento a editar, el segundo episodio, me doy cuenta que no iba tampoco a funcionar. Y fue de que, fuck. Pues ok, tercer episodio. Y aquí estamos grabando el tercer episodio. Y creo que un tema que está muy adecuado para esta situación es la resiliencia. Entonces, hoy vamos a hablar de la resiliencia. No tengo nada planeado para este tema específicamente. Pero ayer que, o sea, antes de dormirme, que fue como, bueno, pues de qué voy a hablar. Y fue de la resiliencia. Porque claramente esto es lo que me está queriendo enseñar. También, al final es como, yo siempre digo que, pero es que es verdad, que todo se acaba acomodando de manera perfecta. Porque creo que en este momento en mi vida justo la resiliencia es mucho el tema. O lo que me está invitando a nivel personal la vida a embrace. O sea, la emoción y la actitud y la disciplina de la resiliencia ha sido como mucho la temática en mi vida este último mes. Ya saben, y ya les platiqué y ya siento que parezco discorrayado con el proceso que estaba pasando en el último mes. Pero, oigan, es que ha sido un proceso largo. O sea, hace mucho, hace un rato. Yo creo que en lo que va del año, este proceso de aprendizaje en el que he estado las últimas semanas y que les he platicado en los episodios pasados, me sigue enseñando. O sea, ya me siento del otro lado, sin embargo, me sigue enseñando. Y mucho es la resiliencia de la humildad de seguir aprendiendo y de seguir hacia adelante. Y sobre todo, como decidí que tenía que soltar el control, porque estaba en esta ilusión de control que me estaba dando demasiada ansiedad. A la hora de soltar el control, pues, hace cuenta que todo se convierte en incertidumbre. Y para sobrellevar la incertidumbre, necesitas ser demasiado resiliente. Y necesitas tener demasiado claro cuál es tu propósito, cuál es tu centro, cuál es tu norte. Y cuál es la razón por la que todos los días vas a trascender tus propias limitaciones, las bolas en curva que te manda la vida, las situaciones que se te presentan y que te van a desviar o poner trabas en el camino. Y estos obstáculos que se van a presentar de manera natural, que se presentan en absolutamente todo, ¿no? Y ahorita sí me he sentido, me he sentido como mucho con la necesidad de ser resiliente, de recordarme cuál es mi norte y mantenerme súper aferrada y súper arraigada y súper sostenida en mi propósito y simplemente continuar. Y ayer en la noche antes de dormir, que estaba pensando en este tema de la resiliencia, se me vino esta historia que les conté en el episodio pasado que grabé con Fermi Rumi. Que hace como dos, tres años, un año nuevo, no sé por qué mi intuición hizo un plan de que nos íbamos a quedar en mi casa a hacer un ayuno de ochenta y, bueno, de tres días, que terminó siendo un ayuno de ochenta y seis horas. Y un ayuno completo, o sea, un ayuno de información, un ayuno de tecnología, un ayuno de absolutamente todo. O sea, literal, yo no hice nada más que contemplar la existencia durante tres días. No tenía reloj, no sabía qué hora era, no vi celular, no vi tele, no leí, no, nada. Estuvo muy interesante. Y pues obviamente eran muchas horas de nada. Así que me iba a caminar y a contemplar, aunque ni crean que podía caminar mucho porque tampoco tenía mucha energía porque no estaba comiendo nada. Pero antes que vivía en casa de mi mamá, había como, hay como un parquecito, bosquecito. Más bien es un bosque que hicieron parque, que está por ahí cerca. Y me iba a el bosquecito. Y siempre, pues en la naturaleza hay hormigas, ¿no? De hecho, en todos lados ahorita hay hormigas. Y qué curioso que esté hablando de las hormigas, ni siquiera me había dado cuenta de esto, pero es que literal ahorita estoy viendo una hormiguita de las chiquitas. Como que hay, no sé, hay varias por mi casa, no sé por qué ahorita, no sé si por las lluvias. Pero últimamente me han estado saliendo demasiado las hormigas. Que esas chiquitas en Torreón, que es de donde yo soy, se llaman Askeles. Siento que es en el único lugar que se llaman Askeles. Pero bueno, he estado viendo mucho las hormigas últimamente y lo estoy sintiendo como símbolo, como símbolo espiritual. Porque en diferentes contextos, o sea, el otro día en mi carro, una hormiga, de que es mi volante, en mi camioneta manejando una hormiga. Y es como, ok, hormigas, I see you. Y creo que las hormigas justo son eso. O sea, justo es un símbolo de trabajo, de determinación, de resiliencia. De mucha resiliencia. Y me acordé de esta vez, durante ese ayuno, que fui al parque. Y como les digo, hay muchas hormigas. Y a mí me gusta, cuando veo un hormiguero, me gusta seguir a las hormigas para ver de dónde vienen. Porque si te pones a seguirlas, de que el caminito que están llevando, muchas veces es impresionante. O sea, son de que 100 metros que vienen las hormiguitas cargando cosas en camino al hormiguero. Y ahí estaba siguiendo el camino de las hormigas hasta que llegué al hormiguero. Entonces, me senté a observar las hormigas. Y hace cuenta que, como les digo, es un bosque, pero pues es un parque. Entonces, hay un pedazo que tiene callecita o, pues sí, el pasillito de concreto. Y luego ya está el bosquecito o la tierra. Entonces, es como este mini escalón de entre el concreto y la naturaleza, que para nosotros es un mini escalón. Para las hormigas, obviamente, es un precipicio. Entonces, yo estaba sentada observando las hormigas. Y como no tenía absolutamente nada más que hacer, más que existir, Estuve viendo ese hormiguero como 40 minutos y veía que traían, así ya sabes, las semillas y todas estas cosas. Que es impresionante cómo tienen la capacidad de las hormigas de cargar muchísimo más de su tamaño. Que también habla mucho de nuestra propia capacidad de cargar. Porque al observar las hormigas y al observar absolutamente lo que quieras observar de la naturaleza, Es una manera también de observarte a ti mismo. Y de, pues sí, o sea, todos somos fractales y todos somos uno. Y yo soy igual que una hormiga y tú eres igual que una hormiga. Por más que nos sintamos muy diferentes, somos iguales. Que mucho de esto es lo que quería hablar en el episodio de ayer, que luego les dije que no, a ver, Tengo que estructurar más este tema y tengo que dividirlo porque es muy amplio. Pero bueno, el punto es que todo, todo es uno, todo es la creación. Y la energía se comporta de la misma manera. Y claro que viendo una hormiga y viendo un hormiguero puedo aprender muchísimo sobre mí misma. Y en específico había esta, pues no sé, eran varias hormiguitas, eran como tres, Que traían cargando una semilla que estaba bastante grande. O sea, vamos a imaginarnos que era una semilla como del tamaño de una uva, pontú. Iban caminando las hormigas por este, por el concreto, Pero iban como muy pegaditas a la orilla. La neta, ma, o sea, tontas las hormigas. Este, perdón, hormigas por decirles tontas. Pero pues es que en ese momento ellas no tenían perspectiva. O sea, yo viendo desde arriba y viendo desde esta visión más elevada, Era como, wey, háganse tantito a la derecha. Están muy cerquita del precipicio. Estaban súper cerquita del precipicio. Y efectivamente se les cayó la semilla por el precipicio. O sea, se les cayó, eran, no sé, a lo mejor se les cayó 10 centímetros. Pero para ellas, hormigas, precipicio. Se les cae la semilla. Y yo fue de que, ok, ¿ahora qué van a hacer? Porque era, o sea, era un huge undertaking esa semilla. Era una semilla muy grande para ellos. Y pues se les cae y ahí van las hormigas. Entonces eran como tres. Entonces se baja una, están las dos de arriba, tratando de atrapar la hormiga con sus micro, 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 micro pinzitas. Perdón, la semilla con las micro pinzitas. Y otra de abajo así empujándola, empujándola, empujándola. Y total. Después de un rato, no sé, uno o dos minutos de tratar de subir la semilla, la pueden volver a subir a la callecita. Y le siguen. Siguen caminando. Pero otra vez, estaban súper cerquita del precipicio. Entonces yo otra vez así de que, ay, amigas, muévanse tantito. Se van a volver a caer. Se vuelve a caer la semilla. Ahí van otra vez. Entonces otra vez bajan. Pero ahora como que se les complicó más. Entonces no podían. Entonces le hablaron amiguitas. Entonces ahora vinieron como otras dos hormigas o tres hormigas. Entonces ahora eran dos o tres que estaban cargando abajo. Y ya saben, las de arriba jalando con sus micro, micro, micro pinzitas. La vuelven a subir. Siguen caminando. Se les vuelve a caer. Y toda esta hazaña, o sea, se les cayó al precipicio como cinco veces. Cuatro o cinco veces en el tiempo que yo estuve ahí. Hasta que finalmente la lograron llevar al hormiguero. Pero fue muy impresionante para mí el ver como las hormigas neta no se rinden. O sea, se les caían y se les caía. Y era un reto muy grande para las hormigas volver a subir esta semilla. Pero también, o sea, el que seamos nosotros humanos y que tengamos esta conciencia nos hace también tener dualidad. Dualidad y juicio. De, ay, ya no quiero. O, ay, sí quiero. O, ay, qué padre. O, ay, no. Y las hormigas no tienen esta narrativa mental de, fuck, estoy fracasando. Y ya me harté de fracasar. Y, fuck, se me volvió a caer. Y ya no quiero hacer esto. Es simplemente se les cae y vuelven a bajar. Y vuelven a hacer lo que se necesite hacer para volver a subir la semilla y llevarla al hormiguero. Porque el objetivo y el propósito que tienen y lo único que les importa y lo único que les preocupa, si es que les preocupa algo a esas hormigas, es semilla al hormiguero. Lo que pasa en el inter pasó. Y simplemente van a tener que lidiar con ello hasta que la semilla llegue al hormiguero. De verdad ha sido de las observaciones de la naturaleza más bonitas que he tenido en mi vida, si no es que la más. Que también habla mucho de lo importante que es a veces no tener nada que hacer. Más que contemplar la existencia y poder regalarte 40 minutos para observar un hormiguero. Creo que nunca en mi vida lo he hecho más que en ese entonces que no podía hacer absolutamente nada más. Pero fue muy bonito porque me enseñó mucho de qué realmente se tratan las cosas y cómo es eso. O sea, es nada más hacer lo que tienes que hacer para cumplir con el objetivo y quitarle toda la narrativa mental de si te gustas, no te gustas, si fracasé, no fracasé, si sí, si no. Y todo esto que nos trae la mente y que nos trae el ego, que es la que nos hace querernos rendir cuando las cosas salen mal o cuando se nos cae la semilla del precipicio. Y se me hace muy importante, y neta, ahorita estoy feliz de estar grabando este episodio y de contarles esta historia de las hormigas porque es algo que ni siquiera tenía pensado. O sea, no tenía pensado, entre las muchas cosas que tengo pensadas, hablar del podcast. Como que tengo temas y así, pero realmente me gusta ir hablando de los temas que se me van presentando en la vida, y ahorita esto es. Pero estoy súper contenta de estar grabando este episodio, siento que va a quedar bien padre. Y la neta, también estoy muy contenta porque justamente al estar siendo resiliente, el tener que estar grabando este episodio por tercera vez, se los juro que tengo cero tema. O sea, no me agüité para nada, no fue de que ching, no puedo, o no, ¿sabes qué? No voy a publicar este miércoles, o ¿sabes qué? Voy a publicar el jueves, o ¿sabes qué? Esta semana no, hasta la que entra, que son excusas o razones, depende de cómo las veas, que en muchas otras ocasiones me he puesto y me hubiera podido poner para esto también. Porque es muy, o sea, es válido, entre comillas. Pero yo tengo este compromiso de publicar el podcast todos los miércoles. Y es un compromiso que hice desde el inicio, y es un compromiso que yo sabía que me iba a requerir mucha disciplina y mucha resiliencia. Y por lo mismo al principio que inicié el podcast, incluso en el primer episodio, si escuchaste, o si escuchas, si te regresas al primer episodio, hay un momento en que digo como, aquí voy a estar todos los miércoles, espero, no, sí. De que espero aquí, voy a hacer lo posible por estar aquí todos los miércoles, y luego como que ahí mismo me caché, y fue de que no, a ver. Sí voy a estar aquí todos los miércoles, este es mi compromiso. Es un compromiso que al principio me costaba hacer, porque pues obviamente implica todo esto, implica que si se me cae la semilla, no voy a poder hacer nada al respecto más que levantarla otra vez, y volverla a subir, y caminar hacia el hormiguero. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el hecho de no meterle cabeza, ni meterle emoción, ni sobreidentificarme con el proceso, sino simplemente hacer lo mejor con lo que tengo enfrente en ese momento, y esperar lo mejor. Y si no fue lo mejor, pues entonces aprender de eso, y pivotear, redireccionar, que es lo que hice ahora por segunda ocasión, estoy pivoteando el tema del que pensé que iba a hablar esta semana, y ahora resulta que estoy hablando de esto. Pero la resiliencia es algo que últimamente he estado observando mucho en mi propio proceso, o sea, como que es algo que me he estado reconociendo, la disciplina y la resiliencia. Porque, a ver, sí sé que soy resiliente, no tanto la resiliencia. Está muy ligado, pero más la disciplina. Yo, si le preguntas a cualquier otra persona, te va a decir que Jimena es una persona muy disciplinada. Y sí soy, sí soy, pero a mí a veces me cuesta verlo, o me cuesta reconocérmelo, porque espero que mi disciplina se vea de una manera en específica. Siento que me hizo una identidad de muy disciplinada. Por ahí de las épocas de COVID, bueno, más bien durante COVID, estaba yo así de que disciplinada al máximo, tenía así mi lista de cosas que hacer y cumplía con todos mis hábitos, y hubo un rato que me despertaba a las cinco y media de la mañana, y en ese momento sí tenía una disciplina muy cañona, que a lo largo de que han pasado los años, ya no tengo esa disciplina tan arraigada como la tenía antes. Y ha sido algo que me ha costado mucho como encontrar mi centro en el tema, porque por un lado, sé que la disciplina es súper importante y es como el presentarte todos los días, quieras o no quieras, o sea, justo tener esa resiliencia de que aunque no quieras, aunque no estés motivado, te presentas todos los días y esa es la disciplina. Y encuentro, o sea, entiendo perfecto como que eso es súper valioso, sin embargo, siempre está la otra parte de que, ok, pero es que si un día necesito descansar, ok, pero es que si un día, no sé, tuve que poner como prioridad grabar el podcast en la mañana en vez de meditar en la mañana y hacer ejercicio, porque lo tengo que publicar al ratito porque hoy es miércoles. Ese tipo de cosas que son más como involucrando a la intuición y al dejarte ser y no solo hacer, después me desbalancean. Y como que este ha sido, o sea, me metí mucho tiempo en el ser súper disciplinada y no, sí, tengo que hacer y productividad y así. Y como ya les he dicho antes, a mí mi manera como, mi voz interna y mi ego me chinga mucho es el que debería de estar haciendo más. Entonces, ya conozco el lado de estar como súper comprimida y compacta en esta disciplina, pero también conozco el que cuando la suelto me voy muy fácil hacia el otro lado. Y llevaba, la verdad, años, o sea, como más de dos años sin sentir tanto el poder adueñarme de esta frase de soy disciplinada. Porque no había tenido algo específicamente con lo que fuera constante todo el tiempo con eso y que a eso pudiera como medirlo. O sea, soy disciplinada, pero algunas veces sí, algunas veces no. Hay veces que hago ejercicio, hay veces que no hago ejercicio, hay veces que medito, no medito todos los días, por más que quisiera. O sea, sí me presento todos los días y sí hago cosas por estar bien y por ver por mí y por sentirme mejor y así todos los días. Pero como que al no tener el, bueno, todos los días hago esto. Entonces, me había estado sintiendo no tan disciplinada. O sea, como te digo, como que no podía adueñarme de esa etiqueta de sí, soy disciplinada. Y ahorita el hecho del podcast, el que este es el episodio número 12 y el llevar 12 semanas, que pase lo que pase, mi compromiso es publicar los miércoles y realmente mi compromiso es publicar los miércoles a las 8 de la mañana. Hoy, claramente no estoy publicando a las 8 de la mañana, pero aquí es donde entra el done is better than perfect. Mi compromiso es publicar los miércoles y ha sido un compromiso que he sostenido bien cañón. O sea, me he desvelado veces que no se puede subir el episodio o que me tarde mucho más o que el internet no agarra, que me he desvelado a las 3 de la mañana o que me he despertado a las 6 para poder subir el episodio. Y ha sido bien lindo el tener el podcast como una métrica y como esa cosa específica con la que sí estoy siendo disciplinada y constante y resiliente que me está haciendo reconocerme a mí misma de que, oye, sí soy super disciplinada. O sea, ya tengo la prueba con el podcast. Ok, podré no hacer ejercicio todos los días o podré no meditar todos los días o podré como fluctuar en la disciplina de cumplir al pie de la letra con otras cosas que son importantes para mí todos los días. Pero esto del podcast es algo que tengo que me está empoderando mucho el adueñarme de nuevo de la etiqueta de soy disciplinada. Y esto ha sido algo bien curioso, pero todo el podcast siento que yo simplemente he sido el canal. Como que yo no he tomado la decisión de nada de esto. O sea, yo ni siquiera... Sí, sabía que... O sea, ya tenía un podcast antes en teoría, pero ni siquiera era un podcast oficial. Nada más había subido algunos episodios a Substack. Pero en sí la idea del podcast de Hijos de la Magia, o sea, como lo conocen ahorita, fue algo que llegó. Fue algo muy intuitivo. El nombre me llegó así de la nada. La intro que ustedes escuchan al principio igual me llegó. Y como que siento que todo lo que ha sido el podcast yo no he tomado las decisiones, yo simplemente estoy aquí para ejecutar. Y por lo mismo no le he metido mente. O sea, me tengo que levantar temprano, no hay pedo. Tengo que grabar tres veces, no hay pedo. Y ha sido... O sea, es como... El podcast es eso que tengo en mi vida ahorita que de verdad siento que mi única chamba es hacerlo y mi chamba no es pensarlo. De hecho, no he tenido ninguna expectativa. rara vez me meto a ver números de cuánta gente lo está viendo. O sea, no me importa. No lo estoy haciendo por eso. Y les platicaba en las semanas pasadas que ahorita muchas cosas o muchas cosas las estaba haciendo por eso. O sea, de muchas cosas no les voy a decir. Por ejemplo, en Instagram, por supuesto que veo números. En otras cosas, por supuesto que veo números. Sobre todo en Instagram porque siento que es lo más así como compulsivo. Pero el podcast de verdad es algo que me siento una hormiga haciendo el podcast y el propósito es simplemente postearlo todos los miércoles. Y justo hace rato en la mañana, bueno, ahorita hace ratito, me salió un reel de Pharrell Williams, que ahorita es diseñador de Louis Vuitton. Entonces era como un video en ese contexto. No sé con quién estaba hablando, pero le estaba diciendo como en este contexto, en esta industria, no puedes ser emocional. O sea, no le puedes meter emoción, no te la puedes tripear. Simplemente tienes que hacerlo y permitirlo. Y don't overthink it, no te involucres emocionalmente. Y creo que realmente esa es la clave para la resiliencia, el no tomarte las cosas tan personales, el ver todo como parte del proceso, el ver todo como el camino hacia el objetivo y lo que tengas que hacer para llegar al objetivo, lo haces. Sin berrinche, sin sobreidentificarte, sin sobrepensarlo. Y obviamente hay veces que es más difícil y hay veces que es menos difícil porque hay veces que es frustrante, obviamente que las cosas no salgan como quieres, pero es bien bonito cuando neta sí te puede salir de tu mente y nada más hacer lo que tienes que hacer. Y como te digo, yo ahorita que estoy haciendo este episodio por tercera vez, es como lo estoy disfrutando mucho más de lo que estaba disfrutando el primero y lo que estaba disfrutando el segundo, se sentían forzados. Aunque lo tengan que hacer una tercera vez, creo que este es el episodio que tenía que salir. ¿Y cómo iba a salir si no hubiera sido a través de esas dos cagazones, entre comillas? Si les quieres decir así, que yo no les digo así, pero la mente o tú les puedes decir cagazones o les puedes decir fracasos o les puedes poner estas palabras que tienen un peso muy grande y que si no les pones ese peso, simplemente es parte del proceso. También relaciono mucho la resiliencia con el ser emprendedora. Yo llevo en este camino de emprendedora, ya llevo cuatro años y garra desde el 2020 haciendo mis propias cosas, teniendo mis propios negocios y yo siempre digo que ser emprendedora es... Neta es un deporte extremo. Bien cañón, es un deporte extremo porque trae demasiada incertidumbre. Emprendedor de cualquier tipo, ya sea que tengas un negocio o que estés emprendiendo un proyecto personal o que estés en redes sociales, todo lo que no es como ya parte del sistema requiere mucha resiliencia porque estás trazando tu propio camino y no sabes cómo eso se va a ver. Y en el proceso de atrasar tu propio camino va a haber muchos desvíos, va a haber muchos callejones sin salida, va a haber muchas vueltas atrás, va a haber muchas redirecciones. Pero eso es lo que tienes que hacer para atrasar tu propio camino. Obviamente es mucho más fácil irte por un camino que ya está marcado, entrar a un trabajo y que ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer y cuándo te van a pagar y qué esperar de ahí y cuando estás realmente aventándote a emprender algo tú, sea lo que sea, no hay camino. Tú lo vas a ir haciendo y en ese camino hacerlo tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener mucha resiliencia y muy fijo, sobre todo muy fijo tu norte. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy haciendo esto que sea más importante que el día a día de todo lo que sale supuestamente bien o supuestamente mal? Y yo la resiliencia también la veo mucho en Keter, el negocio que tuve, lo lanzamos en el 2020, es una marca, ah, mira, pues de aquí, si están viendo el video, aquí tengo un pod de Keter y un termo de Keter, es el primer pod que tengo en mi termo desde que empezó el año, no había tenido pods en mi termo todo el año porque, no sé, como que estaba energéticamente todavía mi relación extraña, pero vendimos la marca, haz cuenta que long story short, empecé esta marca con una amiga en el 2020 y a finales del año pasado decidimos que ya era momento de partir con ella y decidimos cerrar la marca y al final terminamos vendiendo la marca que fue una bendición en sí, pero bueno, todo el proceso de Keter ha sido mi mayor, de mis mayores escuelas en la vida y sobre todo lo que me enseñó justo es eso, es la resiliencia porque cuando tienes un negocio, número uno, o sea, cuando la lancé tenía 25 años, no tenía ni perra idea de lo que estábamos haciendo, nada más era como changuitos y ojos cerrados y confiar, pero pues todo el camino fue mucho aprender y reaprender y ok, esto funciona y esto no funciona y esto salió mal y o sea, muchos errores y todo el tiempo tienes que estar revaluando y todo el tiempo tienes que estar viendo cómo hacer las cosas diferentes y cómo mejorar y te requiere mucha resiliencia y te requiere mucho dar lo mejor de ti y todo el último año, todo el 2023 fue como de ya no nos estaba funcionando el negocio a lo que estábamos buscando cada una en su camino y tratamos de hacerlo funcionar todo el 2023, justo a eso me refiero con la resiliencia, o sea, en vez de, pudimos haber tirado la toalla y de hecho estaba ahí la opción de tirar la toalla, pero se decidió como ok, no vamos a tirar la toalla, vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer con esto y estuvimos ahí viendo diferentes maneras, contratamos una asesora y todo este tiempo viendo cómo hacerlo mejor o viendo cómo hacer que funcionara hasta el final que decidimos ¿sabes qué? no, la verdad es que no está funcionando y en teoría, o sea, lo pudieras ver como que fue un fracaso porque decidimos que ya no estaba funcionando el negocio y decidimos cerrarlo y es bien curioso porque yo siempre le he tenido mucho miedo al fracaso, yo siento que yo pocas veces he fracasado, como que no me pongo en la situación en la que me permita a mí misma fracasar, siempre tomo decisiones o me meto a cosas en las que creo que voy a triunfar y que no hay riesgo de fracaso porque obviamente el fracaso pues era un miedo grande que tenía pero con este supuesto fracaso de Keter yo nunca lo sentí como un fracaso porque de verdad yo di lo mejor de mí hasta el final, o sea, yo siempre di lo mejor de mí hasta el último día y la manera como se presentó y las señales que estuvieron para indicarnos que cerrarse era lo mejor fueron demasiado claras que fue muy fácil soltarlo y lo más bonito de todo y la mayor confirmación de que no fue un fracaso sino que era simplemente lo que ya seguía fue que al final vendimos la marca que hubo una cliente que nuestra una de nuestras clientes más fieles que decidió comprarnos la marca de que de hecho ya lanzó la marca otra vez ya está disponible Keter otra vez que es un proyecto hermoso métanse a keter.com.mx con K o en Instagram keter.mx es un proyecto que nosotras iniciamos con muchísimo amor y que ahorita la persona que tiene en sus manos a Keter de verdad no podría haber mejor dueña para Keter ahora le tiene demasiado amor al proyecto también por eso ya traigo pods otra vez en mi termo porque siento que ya es como ya soy cliente ya no estoy yo ahí dentro y ya se siente desde un espacio muy diferente pero estoy como recapitulando la resiliencia en esta conversación de cosas que ni siquiera sabía que iba a decir pero también lo veo mucho en relaciones yo las relaciones que he tenido me es muy fácil salirme de relaciones o sea siempre mi mamá me madrea que me quito los novios como si fueran calcetines porque muy rápido paso página pero la razón por la que muy rápido paso página es porque justo yo trato de dar lo mejor de mí en todas las relaciones o en todo lo que tengo enfrente hasta el final y hacer lo mejor que pude siempre y ya si eso no funcionó entonces ya sé que no quedó en mí ya sé que no quedó en mí y que ya no tengo nada más que darle porque ya le di todo lo que tenía entonces ya puedo pasar la página porque qué más voy a buscar ahí entonces creo que la resiliencia es muy importante porque no sólo te permite trazar tu propio camino y mantenerte en eso o sea mantenerte en el camino de trazar tu propio camino que es turbulento no les voy a mentir o sea como les digo trae mucha incertidumbre trae muchos signos de interrogación pero es muy enriquecedor número uno te enseña mucho y te abre posibilidades que ni siquiera sabías que existían y también te hace sentirte muy bien de ti mismo el saber que estás haciendo lo mejor que puedes y que estás trascendiendo tu frustración que estás trascendiendo tu mente que te estás manteniendo arraigado a tu norte y a lo que es importante y sí creo que es bien importante tener un norte y un propósito o sea si nada más estás haciendo un negocio porque quieres hacer un negocio ese no es un norte suficientemente fuerte si nada más estás haciendo un podcast porque quieres hacer un podcast ese no es un norte suficientemente fuerte o sea realmente tienes que tener un propósito y por eso esto yo es tanto de lo que hablo y es tan importante para mí el propósito y conocer cuál es nuestra magia y en base a eso cuál es nuestro propósito por eso doy las sesiones de What's Your Magic para que tengas ese norte que sea tan firme y tan claro y tan alineado contigo y que se sienta tan expansivo que puedas ser la hormiga que no importa cuántas veces se le caiga la semilla al precipicio va a volver a bajar a rescatarla con sus micro 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 pinzitas hasta que lo logre me recuerda también y quiero cerrar con esto que es algo que también ya les he mencionado antes pero que ahorita traigo muy fresco porque estoy volviendo a leer el Bhagavad Gita que es este texto precioso de la filosofía hinduista muy 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 sagrado quiero hacerles un podcast del Bhagavad Gita cuando lo vuelva a terminar lo estoy leyendo no sé si por segundo o por tercera vez pero habla mucho de que los favoritos de Dios son los que hacen su trabajo sin esperar nada a cambio o sea que simplemente hacen el trabajo por hacer el trabajo que están ahí se presentan todos los días hacer lo que les toca porque al final del día para eso estamos aquí en la tierra para hacer lo que nos toca para ser parte de este universo de este organismo que está en constante aprendizaje evolución y auto actualización y que es a través de nosotros que está haciendo toda esa experiencia y que está haciendo todo ese aprendizaje entonces nada más presentarnos hacer lo que nos toca como lo dice el Bhagavad Gita es que tenemos el derecho a nuestro trabajo pero no a los frutos de nuestro trabajo y realmente cuando ves ese trabajo como sagrado sin esperar el resultado el que las cosas cambien de dirección o que tengas estos supuestos fracasos no se vuelve tan pesado se vuelve nada más como parte del juego y pues en lo personal yo ahorita estoy muy agradecida de que me hayan salido dos episodios mal para poder hacer este tercer episodio que aparte está durando casi 40 minutos resulta que tengo muchísimo más que puedo hablar de la resiliencia de lo que pensaba yo pensé que este iba a ser un episodio súper cortito y enos aquí entonces ese fue el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que te sirva y que te motive y que te recuerde de no tomarte las cosas tan personal de confiar en el proceso y de que cuando algo se te esté atorando y no te esté funcionando como quieres y sientes que estás fracasando y fracasando y cayéndote y cayéndote y cayéndote te acuerdes de las hormiguitas que se les caía la semilla una y otra vez al precipicio y que una y otra vez iban y la rescataban y tal vez pedían ayuda y cambiaban de estrategia y le hablaban a sus amigas pero hacían lo que tenían que hacer para volver a subir esa semilla al camino y llevarla al hormiguero y pues nada vamos a dejar en mi última publicación de Instagram un emoji de una hormiguita creo que sí hay emojis de hormiguita estoy casi segura entonces vamos a dejar un emoji de hormiguita para saber que escuchaste y que te gustó este episodio te voy a pedir que si te está gustando este podcast y si lo escuchas semana con semana que te suscribas que le des un like si estás en Spotify que le pongas una estrellita cinco estrellitas de preferencia me apoya muchísimo y hace que esto le llegue a más personas y pues nada te mando un beso un abrazo de Cora Cora nos escuchamos el siguiente miércoles en otro episodio de Hijos de la Magia bye 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 Chau!